Antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube para estar bien informado youtube.com fleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones ese bombardeo iniciaba con una nueva etapa de guerra entre israel y el grupo terrorista jamás asentado en palestina una situación que se ha convertido en el primer foco del mundo y en la que también se ha visto involucrada a nicaragua el 7 de octubre jamás el grupo militante palestino perpetraba un nuevo ataque y atizaba la violencia en medio oriente que ha sido una constante pese a los intentos de paz entre israelíes y palestinos que por más de ocho décadas se han intentado así se suscribía una escena reiterada de bombardeos estallidos y acusaciones de ataques de un lado a otro el nuevo capítulo de guerra ha dejado más de 2.800 víctimas según estimaciones de la onu y mientras la condena internacional se inclina contra jamás en nicaragua el régimen hace alarde de sus históricas relaciones con palestina y emite una declaratoria en su respaldo que opositores tildaron de hipócrita y una vergüenza al apoyar a terroristas en ese sentido el pueblo de nicaragua se ha caracterizado por mantener una relación solidaria y fraterna con el pueblo palestino ambos pueblos compartimos el espíritu de lucha y resistencia ante las agresiones que obedecen a intereses colonialistas e imperialistas otra temática que ocupó la agenda nacional fue la continuidad de la persecución de la dictadura de ortega contra la iglesia que ya tiene encarcelados a 13 sacerdotes y en las que se cuenta la desaparición forzada de dos comunicadores que trabajaban para radio fe en ocotal y de quienes se desconoce su paradero en ese contexto la organización de los estados americanos condenó las medidas represivas que ha adoptado el régimen orteguista contra las instituciones educativas y la iglesia católica en una resolución adoptada por consenso la oea reclamó además la restitución de los derechos fundamentales en el país y la protección de la educación como un pilar fundamental para el desarrollo y el progreso de la sociedad la persecución irracional y la detención ilegal de sacerdotes católicos como hemos escuchado las intervenciones el día de hoy más de una decena de sacerdotes católicos se encuentran detenidos arbitrariamente hola soy álvaro navarro y hoy en el podcast ahora de artículo 66 le presentamos régimen de ortega se solidariza con palestina calla sobre los ataques de los terroristas de jamás marlin balmaceda nos trae el panorama que marcó esta semana el mundo y las principales temáticas que pusieron en el foco a nicaragua por la incesante represión en el país condenamos la ocupación de la franja de gaza que genera una grave situación humanitaria del pueblo palestino ocupación que produce víctimas y dolor en la población el sancionado presidente de la asamblea de nicaragua gustavo porras así confirmaba el alineamiento del régimen ortega murillo con palestina tras las alarmas de guerra después de un ataque de la milicia de jamás contra israel la dictadura nicaragüense aprobó una declaración legislativa en solidaridad con palestina sin mencionar una sola palabra sobre la acción terrorista de jamás quien atacó por sorpresa con centenares de misiles dirigidos contra israel lo que abrió un nuevo episodio de una guerra constante con leves transiciones de épocas de paz sólo el ataque del sábado dejó más de 300 víctimas mortales según estimaciones de naciones unidas ese bombardeo desencadenó una nueva etapa de confrontaciones al punto que israel está llevando a cabo un ataque a gran escala contra objetivos de jamás en gaza israel conformó un gobierno de emergencia para enfrentar la guerra que deja centenares de muertos de ambos lados expresamos nuestra solidaridad con el pueblo palestino quienes han sido víctimas históricas de agresiones que deterioran las familias la infraestructura los espacios culturales y medios de subsistencia del pueblo palestino pero la tiranía sandinista se muestra ciega habla de paz y culpa a quienes atacan a palestina aunque se cuida de no mencionar a jamás la milicia que inició esta nueva etapa de conflicto bélico por lo cual opositores ven con malos ojos que los ortega murillo con su declaratoria se coloquen más del lado de los terroristas en lugar de condenar la violencia generalizada y las muertes de inocentes félix maradiaga juan sebastián chamorro y héctor mairena afirman que tras los comunicados enmascarados hay un evidente apoyo de la dictadura de nicaragua a jamás es un comunicado hipócrita de una dictadura que descaradamente se ha declarado aliada de irán que es el estado islámico que abiertamente ha admitido estar detrás de los ataques terroristas de jamás contra la población civil de israel frente a un ataque sorpresa tan despiadado contra civiles inocentes que además incluyó secuestros toda declaración ambigua lejos de ser positiva debe ser tomada como lo que es una doble moral en el caso de los ortega es fundamental resaltar la íntima vinculación del régimen sandinista con irán pero además recordar el historial anti israelí del sandinismo y de ortega en particular como ortega en el poder se han roto relaciones con israel en al menos un par de ocasiones primero en los años 80 y luego en la ruptura diplomática del año 2010 y aunque esas relaciones se restablecieron formalmente en el 2017 ha existido una relación distante con israel dado que los ortega son claramente anti israel pero además de eso han sido aliados de grupos terroristas anti israel como lo expresaron por ejemplo miembros del congreso de los eeuu en una audiencia que se llevó a cabo el 14 de julio de 1993 un estado terrorista como el de daniel ortega defendiendo a un grupo terrorista como es jamás este no es un tema de lucha del pueblo palestino este no es un tema de reivindicación de ninguno de los pueblos esto es un acto de barbarie un secuestro de civiles que son utilizados como escudo humano esto es inaceptable y es una vergüenza que ortega siempre al servicio de su amo los rusos que son los que apoyan a los sirios que son los que apoyan también a jamás ya todas estas acciones terroristas no podían quedarse callados ni decirlo de otra manera lo dicen como lo que son igualmente terroristas y criminales ortega está como jamás eso es conocido desde hace mucho tiempo y por lo tanto está apoyando una causa está apoyando métodos terroristas que son repito reprobables la solución a ese conflicto entre israel y palestina tiene décadas y la solución que se ha visto desde hace muchos años es que tanto el estado israelí tiene derecho a existir así como debe existir un estado palestino dos pueblos dos estados estamos lejos de eso probablemente pero hay que lamentar sin duda la pérdida de centenares quizás miles de civiles de niños muchos niños en la semana del conflicto la vicedictadora de nicaragua rosario murillo expresó que su gobierno está orgulloso de recibir en un momento como éste en referencia a la guerra a uno de los miembros del comité ejecutivo de la organización para la liberación de palestina ramsim raba lo que da muestras de sus vínculos estrechos con ese país la vocera gubernamental además acusó a la onu de ser la responsable del conflicto por su supuesta incompetencia en artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66 punto com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordar artículo 66 punto com pleca y mientras el caudillo sandinista en el papel pide la paz mundial a lo interno de nicaragua sigue implantando más miedo y represión ha impuesto contra los nicaragüenses un estado de sitio policial y una política de terror seis sacerdotes fueron encarcelados en ocho días y dos comunicadores de radio estereo fe en ocotal que habían sido invitados a estelí para participar en la celebración de las fiestas patronales de la virgen del rosario se encuentran en calidad de desaparecidos en una denuncia inicial desde las redes sociales de la emisora se informó sobre la detención de los jóvenes y esas acciones llevaron a que organizaciones como la unión democrática renovadora a través de su presidenta suyén barahona elevara una condena exponiendo la persecución contra la iglesia católica nadie sabe el paradero de los sacerdotes y de los líderes de yátama ni de los jóvenes que fueron sacados de sus casas y parroquias la dictadura no ha dejado ningún derecho ciudadano en pie desde un amo nos solidarizamos con la iglesia católica perseguida y demandamos la vigencia plena de la libertad de culto que establece la constitución nos solidarizamos además con el liderazgo y miembros del partido yátama del pueblo miquito a quienes se les viola sus derechos a organizarse y expresarse para la república de panamá valores y principios tales como el respeto a la democracia y los derechos humanos son el eje fundamental del equilibrio necesario para el funcionamiento democrático de un estado es por ello que nos hemos sumado a la resolución en rechazo a las medidas represivas del gobierno de nicaragua contra instituciones educativas como los recientes hechos ocurridos contra la universidad centroamericana de nicaragua y el instituto centroamericano de administración de empresas así como contra la iglesia católica en esa misma línea la organización de estados americanos condenó la represión ejercida contra la institución religiosa los cierres arbitrarios de cerca de una treintena de universidades o centros de formación al igual que la persecución contra la sociedad civil la oea aprobó en una resolución por aclamación la restitución de los derechos fundamentales en el país y la protección de la educación como un pilar fundamental para el desarrollo y el progreso de la sociedad esta nueva condena llegó a un mes de la salida oficial de nicaragua de esa organización ante la molestia porque la oea no reconoció los resultados fraudulentos y el proceso viciado de las elecciones generales de 2021 esa salida de la organización continental quedará plasmada el próximo 11 de noviembre nicaragua sigue en la agenda nicaragua no desapareció de la agenda el objetivo de ortega el al salirse de la oea era volar bajo y salirse del radar de la de interamericano error garrafal nicaragua ortega sigue en la agenda de la oea y va a seguir en la agenda de la oea lo reitera esta importante resolución por su contenido por su contenido y por la forma en que fue aprobada por aclamación o sea hay un consenso bien en grande salvo las posiciones verdad de bolivia y el salvador hay un consenso enorme y lo otro es que se está diciendo se le está otorgando un mandato al madro para que no afloje el tema de nicaragua para que siga trabajando este tema para que no lo ignore o lo de como en el pasado y eso es muy importante sobre todo me llama la atención están claros de dos temas fundamentales la persecución religiosa y el tema de las universidades están claros que ahorita eso es un tema prioritario y hay un interés de apoyar a las personas que han sido afectadas fundamentalmente en estas dos áreas estratégicas por decirlo así el ex embajador de nicaragua ante la organización de estados americanos arturo mcfil participó en el programa en contacto de artículo 66 y en ese espacio aprovechó para hacer ver la importancia de que entidades como la oea expongan la crisis social y política que atraviesa nicaragua por su lado la defensora de derechos humanos y una de las afectadas con la eliminación de su nacionalidad nicaragüense aide castillo pide a la comunidad internacional actuar con mayor beligerancia frente a un estado autoritario como el de ortega los estados de la región siguen teniendo una gran deuda con el pueblo de nicaragua es cierto pues reconocemos el hecho de que en esta última sesión se reconozca la gravedad y las violaciones al sistema educativo todas las violaciones hacia la libertad religiosa y la barbarie que ha habido en los pueblos campesinos indígenas en la costa caribe pero creo de que el punto 5 donde la asamblea general en su resolución 3006 pidió que hicieran todo lo posible para buscar mecanismos con el régimen para una salida a la crisis aún esto no se ha cumplido el pueblo de nicaragua está agotado cansado de poner tanto esfuerzo tanta resistencia todo el trabajo que hacemos desde el exilio y creo que la comunidad internacional aún no ha estado a la altura la represión en nicaragua tiene en prisión a casi un centenar de ciudadanos y más de 350 familias después de más de cinco años claman por justicia por los crímenes cometidos en 2018 contra civiles que protestaban contra las medidas represivas implantadas en el país por la pareja dictatorial que ejerce un control absoluto en todas las esferas de poder hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este viernes recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas usted puede dejar su contribución en www.artículo66.com pleca donar también recuerde que puede informarse las 24 horas del día a través de todas nuestras redes sociales soy alvaro navarro gracias por escucharnos